Tenés la garrafa cargada, seguro más. Y hoy se convocó a los vecinos porque viene la garrafa de 10 en realidad. Con la garrafa vacía, los vecinos traen la garrafa y se llevan una garrafa llena a 16 pesos. Cosa que la garrafa en cualquier otro negocio está a 38 pesos. La YPF que es la que hoy se está vendiendo acá. Y hoy estamos trabajando con los soldados que son los voluntarios y lo están ayudando a muchas mujeres porque es un horario, un día de semana y es un horario de escuela. Y también los maridos de la vecina se están trabajando y no tienen mucha ayuda. Así que los soldados vienen, las acompañan y las llevan a la garrafa hasta su casa. Y una sorpresa para muchos, otros que nos reclamaron porque ya habían comprado la garrafa. Pero bueno, es buena la respuesta y además seguramente nos van a pedir que volvamos otra vez. En la mayoría de los negocios o los grandes distribuidores existe el llamado más caro y más barato. En realidad la garrafa que viene mezclada, bajada con agua, está más barata y la YPF está más cara. Entonces claramente los vecinos vieron que era YPF, se sorprendieron y fueron a buscar las garrafas vacías. Así que esa es la ventaja que tiene. Según la demanda de los vecinos, si ellos piden, como fue con el tema de las vacunaciones, el tema del ministerio, con el tema de todo lo que se fue logrando con esta cuestión de los cols, seguramente que sí. Y me dijeron que existía esta oferta, hay que llevar una garrafa de 16 pesos y te proveen una llena. Me parece que es obvio la diferencia. O sea, y el beneficio, si sigue así, perfecto. Para mí está bueno porque la verdad es que hay la mitad de diferencia. Porque está, ponganle que esté 30 pesos, yo pagué 30 pesos y acá está 16. Está bien, para mí está todo bien. La verdad que ya se están haciendo buenas cosas y yo estoy conforme con eso. Y en mí como yo soy solita, a mí me dura un mes la garrafa. Bueno, esto realmente sería algo maravilloso para el barrio, no para las familias. Tantas necesidades que hay en este barrio, en las familias que están. Realmente hay gente sin trabajo, con poco dinero y esto sería algo hermoso que están haciendo, ¿no? Esto es de YPF, ¿no? Bueno, queremos agradecerle a la empresa YPF por lo que están haciendo por el barrio, por nuestra familia. Está bárbaro, está bárbaro. Está buena la idea, porque hace falta acá en el barrio. Y nos viene bien. ¿Hay diferencia? O hay diferencia si está como 35, normal. Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Viene el chifle. Hay casos que te venden garrafas y vienen con agua y que te duran 10, 15 días. Así que vamos a ver cómo va esto. Esta es la movida de ahora, recién empezó. Vamos a ver qué onda. Ojalá que sigan vendiendo así a bajo precio para todo el barrio. Ojalá que sigan vendiendo así a bajo precio para todo el barrio. Viene el chifle. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.